Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacer un formulario de contacto para nuestra página web en Wordpress totalmente profesional. Por si no lo sabías, un formulario de contacto sirve para interactuar con aquellos que ven nuestra página web o bien para darles soporte, para darles un servicio, para resolver dudas, o cualquier otro tipo de interacción que pueda existir entre un potencial cliente y nosotros que estamos dando un servicio dentro de la página web. Por ello, en este tutorial, os voy a enseñar a cómo hacerlo de manera profesional, de manera corporativa, de la manera más sencilla posible. Para eso necesitaremos básicamente tres cosas. La primera cosa que necesitaremos es tener un correo corporativo que en el tutorial anterior enseñé a cómo hacérnoslo. Además, enseñé a cómo utilizarlo desde la cuenta de Gmail. Aquí os lo dejo en las tarjetas para que le echéis un vistazo y aprendáis a cómo hacerlo de la manera más sencilla posible. No es lo mismo recibir un correo de pepitogrillo arroba hotmail punto com que recibirlo de una cuenta como soporte tutoriales en español o soporte tutoriales en español. Lo segundo que necesitaremos será tener una página de WordPress, por eso estás aquí, te voy a enseñar a hacerlo utilizando la plataforma de WordPress. Y lo tercero que vamos a necesitar es tener Elementor Pro. Elementor Pro nos ayudará en el siguiente tutorial a hacerlo de la manera más visual y más atractiva posible para interactuar con nuestros clientes y llegar a buen puerto con ellos. Si quieres tener Elementor Pro gratuitamente, haz clic también en las tarjetas porque te dejo un video tutorial en el que te enseño a instalarlo totalmente gratis y a poder actualizarlo sin necesidad de pagar. Dichos los tres requisitos, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y lo que tenemos que hacer primero es acceder a nuestro panel de administrador dentro de la página de WordPress. Una vez estamos aquí, nosotros nos vamos a ir a la sección de plugins y vamos a instalar un plugin nuevo que se llama contact form siete. Vamos a darle a plugins, vamos a irnos a añadir nuevo, y os lo dejo en el primer comentario o en la descripción para que podáis hacer copy paste del nombre y copiarlo y pegarlo para buscarlo, pero bueno, es muy simple, simplemente escribimos contact form y aquí lo tenemos, es este símbolo de la montaña, tiene más de cinco millones de instalaciones activas, vamos a darle a instalar ahora, se instala y lo vamos a activar directamente, contact form, es un plugin que lo que va a hacer es permitirnos crear formularios de contacto, muy personalizados, a nuestro gusto, mediante el uso de los llamados o como queráis llamarlo, es muy simple, es muy útil, ahora vamos a ver cómo funciona, le damos a activar, y ya tenemos el plugin activado, lo encontramos aquí, y también lo encontraremos en el menú de la izquierda, con el nombre de contacto, este que aparece aquí como un correo, vamos a contacto, aquí nos dice que borremos el caché, el WP Rocket, es un plugin que también optimiza nuestra página web, si no lo tienes, tenlo aquí gratuitamente, te lo dejo en apenas tres minutos, así que échale un vistazo, ¿vale? Vamos a darle a borrar la caché, y vamos a seguir, porque siempre que instalamos un plugin nuevo, siempre hay que borrar la caché para optimizar el funcionamiento de la página, vamos hacia abajo, y encontramos que nos aparece un formulario de contacto uno, que es el formulario que nos aparece por defecto al instalar el plugin, es un formulario muy simple, lo que voy a hacer para que lo veamos de la manera más visual y más gráfica posible, voy a abrir una pestaña con una página totalmente nueva, llamada contacto, y voy a ir copiando los vamos a ver la página cómo queda para ver la diferencia entre los diferentes formularios de contacto. Aquí tengo ya la página creada de contacto, ¿vale? Esta pestaña, vamos a la pestaña anterior donde teníamos lo de contact form, vamos a editar el formulario de contacto, y si nosotros queremos que este formulario de contacto se vea dentro de la página, sería tan simple como copiar este de aquí, que viene aquí, le damos a copiar, lo pegamos aquí mismo, y esto sería ya el formulario de contacto que está creado por defecto, le damos a actualizar, y vamos a ver cómo queda en nuestra página web, le damos a ver página, abrimos en una pestaña totalmente nueva también, y así se vería el primer formulario de contacto, tu nombre, tu correo electrónico, asunto, y tu mensaje. Y esto es lo que nosotros vamos a cambiar para hacerlo de la manera más profesional posible, y de la manera más atractiva posible, para interactuar con todos aquellos que quieren conocer más sobre nuestros productos y nuestros servicios. Por eso, nosotros nos volvemos otra vez a la parte de formulario del y vamos a editar el código que viene aquí abajo. Ahora, es importante mencionar que dependiendo del negocio que nosotros tengamos, nos interesan unas cosas u otras, por ejemplo, en mi caso de los tutoriales, yo no voy a pedir el teléfono de todas aquellas personas que tengan dudas con algunos tutoriales, no tiene ningún sentido, y realmente con el email me bastaría, pero esto depende mucho de los negocios. En este caso, voy a introducir el teléfono como una variable, pero realmente podemos borrarlo o tenerlo si nosotros queremos. Algo que es importante en todo formulario de contacto es tener siempre un botón para aceptar la política de privacidad, y esto es algo que la gente suele omitir y que puede llevar a sanciones de gran cantidad, si os soy sincero. Así que lo que vamos a hacer nosotros es básicamente hacer enter aquí, vamos a introducir nosotros la aceptación de la política de privacidad siempre antes del botón de enviar, y vamos a darle a este que nos pone aquí de aceptación, generador de etiqueta de formulario, aceptación. Vamos a darle, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, política de privacidad, en condición, lo que vamos a hacer es básicamente poner, he leído y acepto la política de privacidad, y aquí es importante introducir un link hacia la política de privacidad, porque si evidentemente no la han leído, les vamos a dejar un link para que puedan acceder a la política de privacidad, de la manera más sencilla y rápida posible, hacen clic y se les abre una nueva pestaña, y para eso, lo que tenemos que hacer es introducir un poquito de código, va a ser muy simple, os lo voy a dejar también en el primer comentario, o en la descripción, básicamente, lo que tenemos que hacer es poner antes de política de privacidad, este triangulito, mirando hacia la izquierda, vamos a poner una A, vamos a poner luego HRF, y luego entre las comillas, vamos a poner el link al cual nos referimos, ¿Vale? Aquí es donde nosotros tendríamos que poner el link de la política de privacidad, entre las dos comillas que habíamos puesto, muy bien, cerramos el triangulito, aquí es donde nosotros tenemos que volver a cerrarlo, pero mirando hacia el otro lado, y al final del código, donde pone política de privacidad, vamos a tener que volver a poner otro código muy pequeñito, que en este caso es otra vez abrimos triángulo, ponemos una barra inclinada, ponemos la A para cerrar el código, y luego ponemos el triangulito otra vez de vuelta, así de fácil, pero mirando hacia el otro lado, bien, así está bien, en opciones, vamos a tener que quitar esto de hacer que esta casilla de verificación sea opcional, evidentemente, tiene que ser obligatoria, porque si no, no nos pueden enviar los formularios de contacto, vamos a darle a insertar, y ya estaría, lo que vamos a hacer ahora mismo es guardar, y vamos a ver cómo queda, evidentemente, todavía no ha acabado el tutorial, pero quiero ver cómo queda y ver si estamos satisfechos con los cambios que acabamos de hacer, vamos a contacto, actualizamos la página y aquí abajo nos aparece una casilla donde nos pone si ha leído o aceptado la política de privacidad, habría que hacer clic, y si nosotros hiciésemos clic en política de privacidad, se abriría una nueva ventana, nos redirigiría a la página de política de privacidad para poder analizarla y poder aceptarla posteriormente. Pero bueno, este es el primer paso para hacer el formulario de contacto profesional del que os hablaba. Luego, nos tendremos que volver a ir al formulario de contacto y seguir editándolo. Otra cosa que podemos hacer es introducir el label política de privacidad, ¿vale? Podemos copiar esto de aquí, que nos pone el label tu mensaje, vamos a copiarlo, y vamos a ponerlo aquí también, vamos a poner política, y es importante que se cambie el nombre, si quieres cambiar el nombre, puedes poner política de privacidad o aceptación de política de privacidad. De hecho, me gusta más aceptación, así que vamos a poner aceptación de política de privacidad, ¿vale? Vamos a poner el de, también tenemos que meter el código del label en el otro lado, en el extremo opuesto, vamos a hacer control con la parte de tu mensaje, vamos a ponerlo aquí, vamos a darle a guardar, y vamos a ver cómo queda en la página de contacto. Vamos a la página, la refrescamos, y vemos que nos queda de esta manera, aceptación de política de privacidad, he leído y acepto la política de privacidad. Realmente, en el editor clásico de WordPress, no queda tan bien como quedaría en Elementor Pro. Esto lo veremos en el siguiente tutorial, pero como a mí no me gusta en este caso, pues lo voy a quitar, ¿vale? Voy a quitar la parte de el label, aceptación de política de privacidad, tanto alante como atrás. Si queremos añadir el campo del teléfono, como se explicaba antes, lo vamos a añadir debajo de correo electrónico, es muy fácil, simplemente tenemos que irnos a la parte de teléfono aquí, darle al teléfono, y poner, y rellenar las siguientes características que nos aparecen. Qué tipo de campo, si es un campo obligatorio, si no lo es, el nombre, pues bueno, vamos a poner el nombre, en este caso voy a poner tu teléfono, en valor predeterminado, no hace falta que pongamos nada, y lo dejamos tal cual, le damos a insertar, y nos aparecerá aquí el valor de tu teléfono. Tenemos que introducirlo otra vez con el código de label, y nos quedará como nos quedaban los códigos anteriores. Le damos a guardar, y vamos a ver cómo queda en nuestra página de contacto. Ya no nos aparece el label de la política de privacidad, pero nos aparece una casilla para rellenar con el número de teléfono de nuestros suscriptores, clientes, o aquellas personas a las que estemos ofreciendo un servicio. Otro apartado importante, dentro de la parte de los formularios, es la pestaña de correo, aquí a la derecha, que es básicamente lo que le va a llegar, y lo que vamos a recibir nosotros, como la persona que ofrece los servicios, y a los clientes, como las personas que reciben el servicio. Es muy simple. Lo primero es editar el para. El para es el correo que va a recibir el comentario, el asunto, o lo que haya enviado el cliente. En este caso, seremos nosotros. Nosotros, lo que tendremos que hacer en el para, es introducir el correo corporativo que creamos en el vídeo anterior. Y para eso, lo que hacemos es básicamente, vamos a copiar el código que nos pone aquí abajo, vamos a copiarlo aquí, y vamos a escribir contacto tigre, que es el correo que yo creé en el vídeo anterior. Vamos a ponerlo así, y ya estaría el para creado. Quiero recibir yo, en este correo, todas aquellas consultas que me realicen en el formulario de contacto. Además, quiero que cuando ellos rellenen el formulario de contacto, les llegue un aviso desde este correo de aquí, el contacto tigre, y no desde el Wordpress XN tutoriales. Vamos a pegar aquí, contacto tigre, y en el asunto lo voy a dejar tal cual, porque yo quiero que en el asunto se abra un mensaje con la descripción que han puesto ellos en el formulario de contacto, cabeceras adicionales, vamos a poner respuesta al email, así de simple, cuerpo del mensaje, vamos a poner el email, el email del que lo envía, el mensaje, el cuerpo del mensaje, y aquí nos pone este mensaje, se ha enviado desde un formulario de contacto en site, bla bla bla. Vamos a poner un guiño aquí, vamos a poner, por ejemplo, suscríbete a mi canal de YouTube, haciendo un poco de spam, vamos a poner un link para que se unan al canal de YouTube, y esta parte la dejamos finiquitada. Vamos a darle a guardar, si ocurre algún error, es importante saber que nos aparecerá algún símbolo de exclamación, o algún asterisco, lo que sea, para avisarles. Aquí en mensajes, podremos editar todos los mensajes, cuando se ha enviado correctamente, cuando ha fallado el mensaje, yo creo que los que vienen por defecto, están bastante bien, así que lo voy a dejar tal cual, ahora lo que vamos a hacer es modificar el formulario visualmente, para que se vea más atractivo para aquellas personas, porque si nosotros ahora mismo lo guardamos, se va a ver tal cual estaba antes, veremos que se ve tu nombre, tu correo electrónico, teléfono, asunto, tu mensaje, y he leído y acepto la política de privacidad, con el correspondiente link, así que lo que nosotros vamos a hacer ahora, es hacer que, por ejemplo, no aparezca tu nombre aquí, y que aparezca aquí dentro, en la casilla, vamos a hacerlo muy rápidamente. Para eso, nos vamos otra vez a la parte del formulario de contacto, y vamos a hacer enter, aquí donde pone enviar, vamos a hacer enter, para introducir aquí, un campo de prueba, vamos a ver cómo queda, y luego vamos a introducirlo, una por una, en cada campo a rellenar, le damos a campo de texto, vamos a introducir un texto, una vez le hemos dado a texto, nos aparece esto de aquí, vamos a tener que poner campo obligatorio, vamos a tener que clicarlo, vamos a poner que vamos a tener que seleccionar también, usar este texto como marcador de posición, y en valor predeterminado, vamos a incluir, por ejemplo, tu nombre, que va a ser el primero que vamos a configurar de manera profesional, le damos básicamente a insertar, y nos aparece esto que vemos aquí, y copiamos el tu nombre, le damos copy, paste, le damos a copiar, y lo introducimos aquí, hacemos espacio, control V, y lo pegamos, nosotros borramos lo que nos aparece encima, la parte de tu nombre, y lo dejamos tal cual, esto lo podemos borrar, la parte de placeholder, lo podemos borrar, quitamos los espacios innecesarios, le damos a guardar, y vemos el resultado final, aquí mismo, vamos a contacto, le damos a refrescar, y nos aparece tu nombre dentro de la casilla, para poder introducirlo, cuando nosotros empecemos a escribir aquí dentro, va a desaparecer, y de esta manera podemos hacerlo muy profesionalmente, con un correo corporativo, con Wordpress, y en el siguiente vídeo, os enseñaré a hacerlo de la mejor manera, con Elementor. El resultado final que nos queda tras editar todo el formulario de contacto, es el siguiente, este debería de ser el código entero, que también os lo dejaré en el primer comentario o la descripción, y este debería de ser el resultado final, un formulario de contacto simple, que en el siguiente tutorial nos encargaremos de hacer más bonito con Elementor Pro, pero donde encontramos casillas, donde el rellenable aparece dentro de la casilla, no fuera, y donde aparece la política de privacidad, para poder seleccionarla, y si hacemos clic, se nos abra otra página de política de privacidad, y poder leerla correctamente. Así que amigos, hasta aquí ha llegado el tutorial, espero que os haya servido, dale un buen like, mírate este otro tutorial dentro de Wordpress, para aprender a vender productos de Amazon afiliados, o suscríbete, para seguir viendo tutoriales de la leche, de la mejor calidad, dentro de esta plataforma. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.